Un orgullo para nosotros desde CAFE, que tenemos la Escuela de Bocha, que dos alumnos nuestros participen y formen parte de la Delegación Argentina de Olimpiadas Especiales, que van a jugar los Juegos Mundiales de verano en Abu Dhabi. Así que estamos muy contentos. Realmente creo que es muy justo porque los chicos se lo merecen. Hace dos años que estamos entrenando, en noviembre del 2017 ellos salieron campeones nacionales en Río Negro, que les permitió la clasificación para los Juegos Mundiales. Ya estamos en los últimos toques nomás y ya estamos. ¿Cómo viene siendo el entrenamiento aquí con Nene? Bien, bien, bien. ¿Ya te contaron lo que vas a hacer en Abu Dhabi? ¿Conocés algo del país allí de Medio Oriente? No, no conozco nada. Bueno, y linda experiencia, ¿verdad? Muy linda experiencia. ¿Qué te han dicho la gente? Porque generaste todo un revuelo vos, Tati, también, en toda la gente que los conoce, que los quiere, que se han alegrado y que tienen esta posibilidad de representar a la Argentina, nada menos. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Los más lindos ya estamos nomás. Nada, no es salir campeones, viste, lo mismo, ya está participando, ya estamos, ya estamos. Imagino también la alegría que sentís hoy. Sí, estoy contenta. Sí. Voy a conocer todo. Sí, sí. ¿Algo, ya te pidieron algunos regalos que les traigan? No, por ahora no. Nada, bueno. Nada. ¿La familia acompaña también? Sí, están contentas. Sí, están contentas.